Buen día gente bonita, gente conocedora de las botanas mexicanas. Bienvenidos a mi cocina. Te saluda Manuel Monroy, Fonda Los Tres Amigos. Bien, pues hoy te invito a que hagas esta rica botana, propia para esos días de azueto, un dominguito futbolero. ¿De qué se trata? Mira, yo tengo aquí un cuarto de semillas de girasol. Es esta. Está cruda, obviamente. Un chorrito de agua, como 200 mililitros. Sal, la necesaria. Y aquí tengo el sartén donde las voy a cocinar o tostar. Bien, y así quedan, mira, ya empacadas. Para la venta, haz negocio con las recetas que estamos subiendo aquí. Y aquí tengo la bolsita, mira, para empacarlas. ¿Cómo ponerle sal a las semillas de girasol? Bien, pues vamos a agregar esto. Mira, aquí le voy a poner sal. Tengo aquí 200 mililitros de agua aproximadamente. Aquí mismo le voy a agregar una cucharada, dos cucharadas. Mezclamos bien y voy a probarlas a ver qué tal está de sal. Ya que se diluyó bien, 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 la voy a probar. Me parece perfecto, mira. Ya quedó lista. Ahora voy a agregar toda la semilla de girasol a nuestro sartén. Bien, voy a agregar aquí los 250 gramos de semilla de girasol. Y yo le voy a agregar el agua, nada más que me las cubra. Ya tiene sal, acuérdate. Y ya que está así, mezclamos bien. Me parece perfecto de agua. Ahora las voy a llevar a la lumbre a fuego alto. Yo estoy usando un sartén grueso, precisamente para esto, para que no se me quemen. Bien, pues vamos a prenderle fuego y vas a ver qué delicia de semillas de girasol con sal. Mezclamos bien para que el agua y la sal se le adhieran bien a la semilla, para que quede parejito. Así. Ahora sí, vamos al fuego. Bien, ya estamos en la estufa. Vamos a dejar que hierva y que se consuma todo el líquido. Es el proceso que tiene que pasar. Que hierva, se le impregna bien la sal. Y después, ya que se haya terminado el líquido, viene el proceso de secado. Y el tostado aquí mismo, ¿eh? Deliciosas semillas de girasol con sal. Cocinando con Manuel Monroy. Fonda los tres amigos. Suscríbanse amigos. Síganme en mi canal. Hay bastante líquido. Todavía falta. Es una receta muy fácil y económica, de verdad. Yo compré un cuarto, me costó siete pesos. Y un peso de sal, ocho pesos. Ahorita vamos a ver cuántas bolsitas nos salen. Y sacamos el presupuesto. Para que la hagas para negocio. ¿Sale? Apóyate en tu economía estos tiempos de pandemia. Y por aquí al ladito tengo un delicioso caldo de pollo con calabacitas y zanahoria. Mira. Vamos a comer caldo de pollo con verduritas. Bien. Ya empezó a hervir, mira. Ya se ven las burbujas del agua. Bien. Seguimos cocinando. Tiene que secar completamente. Todavía hay bastante líquido. Mira. Deliciosas, ¿eh? Muy deliciosas. Deliciosas y muy nutritivas la semilla de girasol. Consúmelas. Consúmelas. Le caen bien a tu organismo. No solo a los pericos. Saludos también a nosotros. Saludos por el chascarrillo que me acabo de aventar. Ya cuando vea que se consumió el agua, le voy a bajar a la mitad de la flama para que se tuesten solamente. Se acaben de secar y se tuesten, ¿sí? Entonces, hasta ese momento le voy a bajar a la flama. Digo que está en la flama alta, ¿eh? Pero ya que no tenga agua, le voy a bajar a la flama media para dejarlas aquí, que se tuesten y se sequen bien. Y como decía la famosa jitomata y perejila. Perejila. ¿Qué pasó? Hay que ver la vida con optimismo. Y acuérdate que siempre que estés en la cocina, pues hay que estar alegre para que tus recetas te queden bien. La famosa jitomata y la perejila. La jitomata y la perejila son dos actores mexicanos que tenían un programa de televisión. En broma, nada más que no recuerdo el nombre de los actores. Pero uno se llamaba la jitomata y el otro la perejila. Entonces le decía, jitomata y el otro, perejila. ¿Qué pasó? Saludos, mundo. Sonrían. Mira, ya el líquido ya está desapareciendo. Aún tiene, pero muy poco. Todavía no le voy a bajar. Yo te digo hasta qué hora le bajo yo. Quedan muy ricas, eh. Yo las vendo aquí en el negocio. Las dejo enfriar de que ya están tostadas. Y después las empaqueto en las bolsitas que ya viste. Hay que estar moviendo constantemente. Eso sí. Y más cuando ya no hay líquido, eh. Y acuérdate este dicho que dice así. El secreto del buen sazón es probar todo lo que tú hagas. Si te gustó, ofrécelo a tus invitados o a tus clientes si tienes un negocio. Si te gustó, sácalo a la venta. Si no te gustó, pues corrígelo hasta que te quede bien. Pero jamás saques algo que no es de tu agrado. Porque si a ti no te gusta, pues menos a tu cliente. ¿Sale? Mira, ya casi no hay líquido. Ahora sí, para que se tuesten parejitas, ya es el momento de bajarle a la flama. Le voy a bajar a la mitad. Están húmedas, mira. ¿Ya viste? Todavía hay humedad. Bastante humedad. Entonces, de aquí viene el proceso de que empieza a secarse. Y el tostado. La sal se va a ir adhiriendo aquí al sartén. Va a quedar un poco blanco el sartén. Es normal, ¿eh? Ya le bajé en este momento. Ahora, solo estar moviendo. Bien. Ya no hay nada de líquido. Mira. Todavía están húmedas. Pero ya suenan. ¿Ya viste? Ahora, ya se cocinaron por dentro y por fuera. Ahora, solo viene el proceso de tostado. Ya que sequen bien, bien, bien. Mira. ¿Viste? Bien. También ya se cocinó mi pollo. Mira, ya le voy a apagar. Ya se despegó la carne del hueso. Es momento de apagarle. Mira. Mira cómo van. Todavía falta que sequen bien. Mira. Otros cinco minutos y están listas. Y deliciosas semillas de girasol con sal. Bien. Ya las probé. Estoy come y come. Están deliciosas. Quedaron bien del sal. Pero todavía la cáscara ya está crujiente. Pero falta que por dentro seque la semilla. Mira. ¿Ves? Entonces otros cinco minutitos aquí voy a estar tostandola. Muy bien. Bien. Ya quedaron. Ahora, solo las voy a dejar que sequen. Y te muestro el empaquetado. A ver cuántas bolsitas no salieron. Te invito a que te suscribas a mi canal Cocinando con Manuel Monroy. Semillas poniéndole sal a las semillas de girasol. Bien. Las dejo secar, de enfriar y de las empaqueto para que veas la presentación. Ve. Ya están completamente secas. Mira. Bien. Ya secaron completamente. Ya están frías. Mira. Quedaron bien crujientes. La verdad. Están deliciosas. Mmm. Mira. Deliciosas. Estoy come y come. Bien. Me quedo las empaqueto. Y gusto en saludarte. Cocinando con Manuel Monroy. Gracias a nuestros nuevos suscriptores. Bienvenidos a esta tu cocina. Mira. Mira. Yo le estoy poniendo a cada bolsita. Así. Siete cucharadas. Así. Entonces. Para que las cotices y las vendas. Bien. Ya terminamos. Mira. De 250 gramos. Que compré de semilla de girasol. Me salieron ocho bolsitas. Si hacemos la división. Ocho bolsitas. 250 gramos entre ocho. Nos da 31.25 gramos. Entonces. La inversión fue de. Siete pesos. Más un peso de sal. Ocho pesos. Te salen a peso cada bolsita. Dale a diez pesos. Hay negocio. ¿Verdad? Bien. Espero te guste esta receta. Dale like. Compártela. Y. Te invito a que te sigas suscribiendo. A mi canal Cocinando. Con Manuel Monroy. Hoy hicimos. Poniéndole sal. A las semillas de girasol. Deliciosa. Dios te bendiga. Bye. Chau. Pescau. 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 Pescau.